La Policía Nacional ha detenido en Madrid a seis integrantes de un grupo organizado, todos de nacionalidad venezolana, que habrían estafado una cantidad superior a 200.000 euros mediante el nuevo método de manipulación de cajeros denominado Teler Hooking, detectado por primera vez en España. Los investigados acudían a un cajero automático y solicitaban el reintegro de 1.000 euros. Una vez se abría el dispositivo, introducían un artilugio metálico con el cual capturaban los billetes. Ya con el dinero en su poder, los detenidos anulaban la operación provocando un fallo en la máquina, por lo que el dinero volvía a la cuenta, consiguiendo duplicar el saldo. La operación sigue abierta y no se descarta que la cantidad defraudada pueda ser superior. En un solo fin de semana podían llegar a obtener 40.000 euros. Debido a esta operación, se han conseguido implementar los sistemas de seguridad de los cajeros automáticos para hacer frente a esta nueva modalidad delictiva. A los arrestados con numerosos antecedentes por hechos similares se les imputan los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y falsificación documental.